Hay sol bueno y mar de espumas, arena fina, y Pilar, ¿dónde está Pilar? Ah, niña, ¿en dónde estás? Esa noche en que hablaron de las estrellas, trajo el papá de Nené un libro muy grande. Nené, no te dije que no tocaras ese libro. Tú no sabes que ese libro no es mío y que vale mucho dinero. Mi papá, mi papá de mi corazón, enojé a mi papá bueno. Ya no podré ir cuando muera a la estrella azul. Señor Rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un hombre es ley. Señor Rey. Tener talento es tener buen corazón. Los buenos son los que ganan a la larga. Meñique era una personita de buen carácter y de modales finos. Por eso nos dejó una gran enseñanza. Camaroncito, camaroncito duro, sácame del apuro. ¿Y qué quiere ahora el leñador? Para mí, nada. ¿Qué he de querer yo? Es que mi mujer... ¡Abajo el palacio! ¡Abajo el castillo! ¡Abajo la corona! ¡Ay! Solo soy feliz con mis amigos de la edad de oro. Y no los encuentro. Es por eso que estoy muy triste. Pero el duende de los sueños me dijo que me iba a dar una sorpresa. Y solo tenía que esperar las doce campanadas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.